¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad! ¡Cala Fierra, la humanidad, la ciudad y la ciudad!